41 minutos, se levanta la gente de Wander, si escucho va a venir el centro, atención con esto la van sacando a media para cándido, marca en el fondo va a venir al rebote, le quedó a Cuagney hasta el centro, dispara gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Wander, gol de Wander, vino al centro una sucesión de rebote me parece que entró Aguirre para tocarla de pierna izquierda al fondo del arco a los 41 minutos, la terminó tocando Aguirre era una catarata de pierna llegó a puntearla cuando salió Martín Rodríguez y abre la cuenta el Montevideo Wander abre la cuenta el bohemio aparece Aguirre Wander 1, Nacional 0 fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno, Nacional no tiene solución para las pelotas aéreas este gol fue con el pie, pero viene como consecuencia de un córner por un cabezazo que nuevamente logró conectar el equipo de Wander de arriba Nacional, no gana una y aquí Wander le hace el gol ese partido estaba complicado y más se le va a complicar demoró mucho, demoró mucho no integró el equipo de una manera que me parece que no es la mejor el técnico de Nacional y ya no podrá demorar los cambios al comienzo del segundo tiempo era una locura que en el primer tiempo te cabecen cinco veces adentro del área y que no hayas concebido un gol hasta el momento eso estaba sufriendo a Nacional eso le estaba pasando a Nacional que perdía muchas referencias dentro del área al momento de ir a buscar por arriba y en una segunda pelota otra vez no estuvo atenta a la última zona de Nacional y si más rápido los hombres en ofensiva del equipo bohemio dentro del área ganaron la pelota un nuevo centro y apareció solo el colombiano como café entre la leña y se revolvió Aguirre para poder concretar el primer gol del partido acá en el Prado pasa a ganar Wander